Tu me quisiste Macusa Me traicionaste Macusa, que triste yo me quedé Me devolviste el retrato, que prueba de amor te di Y me pediste tus cartas, en ellas decías así Te quiero mi cuchumbito, yo nunca me haga sufrir Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo Creyendo casi guardado, conservaría el recuerdo Las razas se dieron cuenta, que todo iba a ser traición Se metieron en el cofre, donde guardé mi pasión Destruyendo los recuerdos, del engaño de un amor Como yo te quise a ti Macusa Nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá Como yo te quise a ti Macusa Nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá Me devolviste el retrato, que prueba de amor te di Me pediste a ti Macusa Me pediste tus cartas, que en ellas decías así Como yo te quise a ti Macusa Nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá Como yo te quise a ti Macusa Nadie te querrá Nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá Como yo te quise a ti Macusa Nadie te querrá Nadia te whoji, nadie, nadie, nadie te querrá Como yo te quise a ti Macusa Nadie te querrá Como yo te quise a ti Macusa